Saludos amigos y colegas musicales, gracias por visitar mi canal Yoes Sabro 6, la herramienta educativa para ti. Hoy nos visitan los percusionistas de la orquesta de Amy Gutiérrez. ¡Bienvenido! Y muchísimas gracias por aceptar la invitación mi amigo César Alcastre, mejor conocido como El Guajiro, Edwin Rangel y Alessandre Deira. ¡Yahir! ¡Bienvenido! ¿De dónde eres César? Gracias, yo primero por la invitación, por la invitación aquí a parte de la percusión de la orquesta de Amy Gutiérrez. Y bueno, yo soy del Callao. Soy Chalaco. Chalaco, al pura seco. Edwin. Bueno, gracias por invitarnos, por abrir este espacio para que estemos aquí y poder hablar un poco de lo que hacemos tanto individualmente como fila de percusión. Y nada, yo soy de Venezuela, nací en Yalacuy. ¡Eso! Toco aproximadamente de los dos meses. Nada, tío. Este, nada, desde que recuerdo, sé un poco de la música y siempre he estado como presente en mi vida. Y nada, eso me ha llevado a muchas cosas hasta ahorita que... ¡Vamos! Deira. Bueno, ya, gracias por la invitación. Este, yo soy, yo nací en el Callao. Bueno, ahora estoy viviendo en Ancón y yo dice que vivo un poquito lejos. Y gracias, bueno, por la iniciativa de que estás teniendo con nosotros los percusionistas. Más que nada, darnos a conocer y todo eso. Un poco del trabajo que hacemos en la fila y personalmente también. Ok. ¿Cuándo se dieron cuenta que sentía pasión por la música o sus padres? ¿Cuándo se dieron cuenta de eso? Desde el colegio. Yo desde que tenía aproximadamente 14 años. Siempre me llamó la atención mucho la parte de las bandas dentro del colegio, ¿no? Por parte de las bandas. Y bueno, por familia de mi mamá, que son músicos de parte del norte de Chicoma, por el apellido. Creo que por ahí también viene un poco la sangre, ¿no? Que me llama. Un poco la música. Ok. Bueno. Yo, la verdad, no recuerdo. O sea, desde que puedo recordar que era niño, mi papá era músico y siempre, como te comenté, la música estaba presente en mi casa. Y recuerdo que iba, lo acompañaba a sus ensayos cuando él tenía siete, seis años. ¿Tu papá es músico? Mi papá fue músico. Ah, fue músico. Y recuerdo que yo iba a los ensayos y cuando sacaban los instrumentos de percusión, yo me la pasaba ahí con las cosas dándole golpes y todo eso. Entonces, desde muy pequeño siempre. Sacándole sonidos. Como que supe o sentí ese amor o esa atracción por la música. Deila. Bueno, yo esencialmente no me llamó mucho la atención la música primero. A los seis años sí pertenecía a la banda del colegio, pues. Pero después pasó un tiempo y a partir de los diecisiete años empecé a agarrarle, como se dice, más el gusto. En mi familia no hay músicos. Los únicos músicos somos mi hermano y yo. Más músicos no hay. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Con quién estudiaron? Bueno, yo saliendo del colegio estudié un año en el conservatorio, cursos libres. Y ahí estudié con un profesor que se llama Juan Chávez, que me enseñó toda la parte teórica dentro de lo que es lectura rítmica y la técnica para tocar un instrumento. Que sí aplica para todos los instrumentos de percusión, el tema de la exposición. Ok. Y posteriormente ya me dediqué a estudiar con Chillo Parodi, que es cajonero de Bayón y toca con muchos artistas. Amigos todavía. Sí, claro. Un saludo para el profesor y también con Alex Sarrín, que es un gran matelista. ¿Y Eddy? Bueno, desde siempre tuve como ese apoyo de personas que me rodeaban, digamos, orientándome. O sea, más que enseñándome, digamos, de alguna forma cómo tocar instrumentos, me orientaban más que todo qué cosas debía saber, qué música debía escuchar. Este, siempre me nutrí mucho gracias a personas que me rodeaban. Nunca, nunca llegué a ver clases, clases con alguien como tal. Este, algunas clínicas, algunos talleres, otras cosas. Sino hasta que entré en el conservatorio de mi estado, este, y comencé como tal a ver, este, el tema de lectura y de todas esas cosas. Luego ya me fui a Caracas, también estuve en el conservatorio de Caracas un tiempo estudiando. Y digamos que siempre fue como nutrirme y tratar de asistir a clases donde pudiera aprender algo. Más no, siempre fue directamente como una clase del instrumento o así. O sea, todo lo he ido absorbiendo de diferentes personas a lo largo de mi vida. Ok, pero es el producto del sistema de orquesta sinfónica, si se puede decir. Sí, se puede decir que sí. O sea, gracias a lo amplio de las oportunidades que habría el sistema de orquesta en Venezuela. Las personas que digamos que no nos queremos o que no nos sentimos atraídos por la música, digamos, clásica o académica. Hemos tenido también la oportunidad de estudiar la parte popular, teniendo la facilidad de estudiar teoría técnica y tener oportunidades a nivel del sistema y de conciertos de orquesta. Y digamos que gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en los conservatorios y participar en varias orquestas del sistema, no clásicas, sino populares, pero del sistema en fin. El sistema es una, el sistema ya en Venezuela, dan clases gratuitamente, no sé cómo estarán ahorita, no sé si tiene... Sí, el sistema... Todavía funciona, claro. Es valga la redundancia, un sistema de orquesta nacional que se creó para apoyar a los niños de todo el país, o sea, a los jóvenes... Llevados recursos. Sí, a todas las personas que se sintieran atraídos por la música, porque muchas veces las personas no tenían la oportunidad de obtener un instrumento o de estudiar, o sea, no tenían la facilidad económica de hacerlo o de moverse a un sitio. Entonces, ¿qué sucedió con el sistema? El sistema llegó en el país a los lugares más escondidos, o sea, había un núcleo del sistema en sitios donde uno ni siquiera imaginaba. ¿Más de uno? Y gracias a Dios, sí. Y gracias a Dios, digamos, por municipio, o sea, por distrito, como se le dice acá, por municipio, por lo menos había un núcleo de la orquesta en diferentes estados o provincias del país, y en todos, absolutamente todos, había la oportunidad de que un niño pudiera tener un instrumento que muy probablemente sus padres no podrían comprar. Entonces, eso fue la ventaja que nos dio, digamos... El maestro Abreu, vamos a hablarlo así, el maestro Abreu, que después canse. Deira. Bueno, yo, este, tuve solo un profesor que se llamaba Bravo. ¿Está vivo? Sí. Saludos, ¿eh? Saludos, profe. Es cajonero de Susana Vaca. Ahorita está trabajando, creo, con Amaranta, con los hijos del sol. Bueno, y más que nada de manera autodidacta he estado aprendiendo desde que inicié en la música, se podría decir, pero ya más de lleno, pues, ¿no? Y también lo bueno es que siempre he tenido esa competencia con mi hermano, siempre nos llenábamos de información, como dice él también, uno va buscando información, por ahí, seminarios y cosas por el estilo, ¿no? ¿Y con cuáles orquetas has tocado, César? ¿Con cuáles orquetas no has tocado? Bueno, he trabajado con la orquesta Mangú, con Camagüey, con Maestro Willy Rivera, con Ojarraza, con La Crítica del Callao, con varias orquestas del Callao, enumerarlas casi todas, pero... he hecho trabajos para David Mendoza, con Álvaro Roth, con Neschi y otros que no me acuerdo... ¿Y el acompañamiento de los internacionales? Sí, también, con maestrón de Montañez, con el Canario... ¿Con cuál orquesta? Ah, con... bueno, con Víxera Fincke, que armaba para acompañar a la orquesta... El señor de Rudi Ah, Rudi Y después con Bambéle Trabajé un par de acompañamientos En mi caso ¿Cuál orquesta? Digamos que Algunas no tan conocidas O sea, como todos, creo que hay un proceso siempre De Pertenecer a A lugares Organizaciones donde quizás Si las nombro, no las conozcan Pero Digamos que en todas las experiencias que he tenido He aprendido mucho Desde la primera orquesta donde estuve Tanto en Venezuela como Como digamos De la calle, por decirlo así Este... Donde tocaba en mi estado O digamos, como se dice coloquialmente En Venezuela, o donde mataba Con las personas en En Caracas, este... y artistas Tanto la del sistema de orquesta Como fue la orquesta latino-caribeña Simón Bolívar Que tuve también la oportunidad de estar ahí Y... Y aprender mucho de las personas Que ahí estaban Luego cuando llegue a Perú Gracias a Dios desde el inicio Tuve, digamos, varias Varias oportunidades o vitrinas Donde... Donde pude... Tocar O sea... Se podría nombrar Desde... 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 Desde la primera persona que confió en mi Que... Todos lo conocemos Que es Kuki Con su orquesta libre Que quizás nadie lo conoce Pero para nosotros Muchas personas Al igual que tú También marcó una etapa importante En... En Perú Y... La orquesta también la vino Tinto De Wilder Que... Que está... En otro sitio en este momento Y a partir de eso Ha... Ha ido sucediendo Digamos una cadena Donde hemos podido ir creciendo Luego de ahí Toque con Jonathan Moll Y... Con... No sé... No sé... Cuantas orquestas He tocado Una de las... Una de las orquestas Donde digamos Que sentí que... Que... Tuve un impulso bastante grande En el momento Fue You Salsa Y digamos Ahí entré como en el medio De... De... De Perú Y a conocer más personas Y... Y eso me ha llevado Progresivamente Hasta donde estoy ahorita Que es... Tocar con Amy Ahí conocí a Amy Y actualmente... Bueno ya... Lo sabemos Que somos percusionistas De Amy Aparte de otras cosas Que hemos podido hacer Por fuera Ok... ¿Qué tiempo tienes aquí ya en Perú? Tengo cuatro años Cuatro años Ok... Deira... Cuéntame... Yo bueno este... He trabajado con varias orquestas también Igual que mis compañeros Eh... Entre ellas varias que han mencionado ellos mismos Porque... Solemos coincidir bastante en los trabajos Eh... Como me dicen como tal Con Amy Gutiérrez He trabajado también con Yusalsa Con Yair Mendoza Unnesty En realidad son muchos los nombres Como dice Elia Algunos nombres no son tan este... Conocidos Claro Y por ahí he hecho un par de acompañamientos también Como Willy González Charly Cardona Tito Nieves Oscar Arriada Wilmer Lozano Y un par más creo que no... No recuerdo ahora mismo Ok... Mire... ¿Cuál ha sido su percusionista de referencia? Nacionales y internacionales Bueno... Vamos a ponerle... Referencia de que comenzaron Bueno... Siempre... Creo que... En mi caso... Luisito Quintero... ¿No? Ok... Venezuela... Quintero... Robert Villera... Tito De Gracia... ¿De que empezaron? Sí... Porque de que empezaron... Hay dos... Hay dos etapas ¿no? Cuando empezaron... Y ahorita que a lo mejor debe haber otra etapa de... De reconocimiento al centro percusionista o... ¿O siguen siendo los...? No... Sí... Sigue siendo mis... Marquillones... Sigue siendo mis referentes hasta el día de hoy... Sí... ¿Tú Edwin? Eh... En mi caso... Aparte de César... Mi primer... Sí... Sí... César... Claro que sí... Yo creo que... Que... Se trata siempre de aprender de todas las personas que nos... Que nos rodean... Y yo creo que mi primer referente fue... Una persona de las que te hablé hace rato... Que... Que me... Digamos... Me guió a mí... Desde el principio... Y me dijo... Mira... Esto es lo que tienes que escuchar... Esto es lo que... Así se toca... Esto se hace... Esto no se hace... Esto es lo bueno... Esto es lo malo... Que... 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 Con esto es que todos tenemos como... Marquiñones... űsito Quintero... Robert Bileras... Boba Allende... Y todas estas personas que... Que... Que son... Realmente... Influencia... O... Referencia obligada para... Para... Para los percusionistas... De ahí también... Este... Me ha gustado... Mucho seguir... El trabajo de percusionistas venezolanos... Este... Que hacen un trabajo increíble... Que digamos que pueden ser... Jóvenes en relación a los anteriores... o un poco más cercanos a esta época como son Roberto Moreno y Roberto Quintero el Lobo, claro y Roberto Quintero son referencias obligadas en mi caso Patricio Chino Díaz que es parte venezolana porque estuvo mucho tiempo en Venezuela yo siento que si él no hubiese estado ese tiempo ahí o mejor dicho el tiempo que él estuvo ahí cambió globalmente la forma de pensar y de tocar de muchos de nosotros en Venezuela y expandió mucho la percepción yo fui muy amigo de Patricio en el venezolano sí, tremendo todavía conservó mi estacón Leira bueno, yo en lo que es más que nada salsa que es lo que hacemos nosotros ahora mismo hay un percusionista venezolano que me gustaba mucho que era este Douglas de Bar a mi me fascinaba como se dice como ensamblaba toda la percusión al momento de grabar más que nada y el criterio y todo lo que tenía bueno, acá en lo que es este en ritmos peruanos se podría decir festejo la andó esas cosas obviamente mi profesor Jesús Bravo él es una de las referencias grandes que yo tengo aunque no no me he metido mucho en ese en ese tema en el tema de lo como se dice de lo afroperuano pero sí tengo conocimientos y diferentes percusionistas por ahí americanos como Larner Lewis trato un poquito de enriquecerme de muchas de muchos de muchos géneros por así decir por lo menos a ustedes nombran maquiñones a Robert Quintero a los visitos si a mí me preguntaran yo me fuera más atrás claro ya es otra época bueno todavía no hemos generaciones pero ellos vienen haciendo de esto haciendo de aquello el preferido de los antiguos es de Oreste Vilato ese Cobán ese estaba muy adelantado y trató también del dueño del dueño del dueño del mickey bueno el changuito Patricio es copia de changuito claro bueno después su alumno y es como su papá Giovanni el mismo Richi Flores que son los inicios inicios si eso Barreto como Santa María Franny de la Vez de Patato bueno se los ponemos a nombrarlo cada vez mira vamos a hacer una pregunta que se lo he hecho a todos porque siempre hay una confusión que cuando uno va a grabar o uno llega a una orquesta por primera vez que siempre está que si toca lo moderno toca la vieja escuela que para ti toca el moderno César yo creo que es el concepto que cambia cuando uno toca digamos la vieja escuela lo llaman así creo que tiene que hacer un poquito más mantener un poco más el orden al tocar moderno el concepto a veces es hacer algunos fills de repente un poquito más modernos en el sentido del G&G que hacían otros repiques con Richi Flores yo creo que de ahí viene como el diagrama de figuras en vez de usar corchea vamos a poner semicorchea yo creo que es más que todo eso que no se usaba era otro concepto prácticamente y utilizaba pues recursos de otros ritmos hay que respetar los conceptos eso es eso es lo lo memorial yo creo que yo creo que parte de de en sí obviamente para no hablar de épocas porque sabemos que antes se tocaba de una forma y ahora digamos hay muchas cosas más que tocar o sea refiriéndome a que antes había muchas cosas pero quizá no se usaban todas ahorita hay exceso de información y muchas veces no sabemos ni siquiera qué usar ni siquiera cómo es tocar de una forma y cómo tocar de otra yo creo que partiendo del arreglo musical y de de la estructura de cada artista o arreglista y de lo que cada situación amerite yo creo que uno debe adaptarse a esa forma de tocar obviamente teniendo la influencia de todo y por eso creo que a lo que le llamamos conceptos realmente son marcas o sellos que han creado cada artista en determinadas épocas no, no porque la pregunta es lo que llaman de tocar moderno claro el concepto está hecho a lo que voy a lo que voy es que que diferenciaría tocar moderno de tocar clásico la libertad que puedes tener dentro del tema y depende del instrumento también claro instrumento de afinación y todo y muchas cosas ahora se usa mucho el timbal muy alto antes se usaba un poco más bajo igual que las congas también porque hemos o sea como te digo hemos querido copiar todo lo que tiene afuera ¿no creen ustedes? o sea si aquel tiene la afinación alta bueno yo lo he usado alta también porque el celular o ponle tú como el caso si cada quien tiene un referente como dice César este Luisito Quintero por decirte algo él no se va a lanzar esa afinación para allá arriba o si se va a lanzar depende depende de ejemplo cuando voy a tocar ejemplo con la banda Chalaca ok no puedo tener de Callao no puedo tener de José Muñoz no puedo tener una afinación muy alta por el estilo de música que hace saludos José Muñoz estás invitado estás invitado José Muñoz por favor no sé respecto a Carey también ok y me ha tocado ser suplente de esa orquesta y también tengo que mantener el estilo de tocar cosa que no pasa cuando tocamos con Amy por ejemplo que es un poco ya más urbano tiene por ahí algunos unos momentos de timba entonces la afinación la tengo que tener un poco más alta por eso eso me refería con adaptarse a la situación a la situación y que las situaciones vienen por épocas también depende bueno al que estás acompañando a eso hay que adaptarse porque hay artistas por lo menos en el caso del bongocero que todas sus producciones son con campana baja claro entonces ya tú a meter una campana alta ya le estás cambiando como que dice y también el sonido también va mucho de la percepción personal de cada uno y del criterio partiendo de la información que uno tiene y de lo que uno ha ido adquiriendo con el tiempo claro y ya por lo menos ahí también uno tiene que también hacerse crear su estilo pues también todos somos copias pero tenemos que ir nosotros es como evolucionando o sea creando o haciendo variantes de lo que ya está hecho para nosotros creando nuestro propio estilo dentro de cada de cada parámetro en cada situación porque yo he aprendido por ejemplo y esto lo aprendí cada vez destacar y en este caso te voy a mencionar a ti porque siempre siempre uno cuando es joven o sea yo yo creo que soy el más joven de acá uno cuando es joven siempre quiere demostrar demostrar y sacar todos los recursos que uno tiene en la mente y todo lo que uno ha aprendido pero yo he aprendido como repito y lo he ido diciendo en repetidas veces a lo largo de la entrevista he aprendido de personas que me rodean en un caso muy específico aprendí mucho de ti porque siempre me decías hijo respeta vamos a respetar los conceptos vamos a tocar esto como se debe tocar echa menos palo aquí y hay situaciones donde realmente yo aprendí a adaptarme a hacer lo correcto más que querer sobresalir como solista porque al final nuestro trabajo es acompañar la música es ser la base o el colchón de lo que está sonando sin protagonizar para mí tocar moderno se diferencia de tocar tradicional porque más que nada por las influencias que hay de la música que viene del exterior en todo caso serían de repente las influencias del jazz del funk que vienen a Cuba por ahí no claro porque la música tradicional cubana no llevaba en principio batería no llevaba que te digo bases de pastilla bases de funk y esas cosas en cambio la música tradicional en sí llevaba una conga un bongó un guiro o unas maracas y chao para mí esa es la diferencia hay que estar claros que la mayoría de cosas vienen de Cuba y fueron evolucionando pero de África claro obviamente el bongó disculpa que te corten esto el bongó como si lo unieron como en el año 1869 en una provincia en una provincia en Cuba los dos tamborcitos y entonces le hicieron su protagonismo fue en el año ya en el 1870 y pico no me acuerdo no me acuerdo pero lo poco que he investigado y le hacen su protagonismo ya como tal es cuando se lo ingresa el instrumento el bongó ya pegado al son porque antes el son como tal era maraca y el guitarrista y el tresista tres cuartorriqueños después le integran el bongó y ahí es donde él empieza a hacer su protagonismo claro ha sido la evolución de la música y de los instrumentos a medio de los años claro lo sigo hablando más porque actualmente tocar moderno o antiguo o clásico a que se refiere en base a tu concepto eso básicamente eso las influencias que vienen de la música del exterior como él mencionó así de 10 y todo eso y yéndonos un poquito a la producción y disculpa ese es mi hijo pero que está viejísima creo que es más vieja que usted el 2000 eso no que no pero eso es no el 2000 antes no antes el 2009 antes no había nacido ni mi hijo Jordi había nacido antes eso viene antes y como te digo el de mi azul el de mi azul yéndonos un poquito a la producción lo que están confundiendo mucho con música moderna es este al momento de grabar la percusión o la llamada que dicen sucede lo de la cuantización a eso le están confundiendo mucho con eso que no tiene nada para mí a mi gusto personal no tiene nada que ver con música porque se pierde el gusto para eso mejor ponga con una máquina claro habiendo tantos músicos como él tantos músicos de sesión tan buenos con tanto gusto para grabar como tú no que va a hacer y bueno y utilizan la máquina y eso es la confusión que hay más que nada de confundir lo tradicional con lo moderno las influencias yo diría la mal llamada toca moderno si porque a veces la realista te dice o te dice mira vale quiero que toque estilo marquiñones por decirte algo entonces fíjate que ahí empezamos nosotros con el error que ya no estamos creando nuestro propio estilo sino ya estamos copiando lo que ya está hecho que no es malo porque todos somos copias y yo creo que igual que él igual que todos nosotros investigamos para hacer variantes de lo que ya está hecho por eso que en todos los ritmos existen variantes hay una base pero después de esa base se le hace variantes es como la comida o sea nosotros aprendemos como se prepara un convoy pero cada uno tiene su propia sensación claro claro mira y de los músicos de la actualidad quien amira usted tanto de aquí en Perú puede ser Venezuela Colombia Nueva York yo miro bastante a Giancarlo Rodríguez es un percusionista de aquí si pero vive en Estados Unidos y bueno hay infinidad de percusionistas acá como el maestro Canevelo estamos hablando de José Muñoz y bueno eso es lo que es salsa y música peruana mi propio no que es Gillo Parodi para mi es uno de los más grandes percusionistas en general ¿de afuera? de afuera como mencioné bueno Giovanni Hidalgo que es tipo más virtuoso que existe y Changuito Vila Tó esos son como que los más referentes la referencia más cercana que tengo ¿no? tuve la hecha conocer Changuito si ¿qué tal? no, no te dice que año pero Edwin ¿cuál es la pregunta? este bueno músicos que tú a mirar de aquí o ¿actuales? actuales porque ya nosotros ya lo dijimos que yo creo que uno de los referentes que está dejando digamos el nombre de Perú en alto afuera es Percurrey que está haciendo un trabajo increíble en la percusión y en la música en general digamos de los jóvenes y de los que yo he podido digamos ver el poco tiempo que llevo aquí no me siento con el derecho a hablar tanto pero en base a mi percepción y bueno la mayoría realmente este de restos a los que aún digamos están acá son mis compañeros porque realmente son buenísimos están todos a un nivel alto de poder exportar todo lo que hacen musicalmente así es y ahí yo personalmente ambivo a las personas con las que trabajo para empezar ¿qué mismo? no en serio en serio es que de todo se aprende ya ven ya ven la vida me pasó mi número de cuenta para que me deposite no no en serio hablando en serio yo admiro mucho a ellos este personalmente te admiro mucho a ti yo de verdad admiro el gusto que tienes para tocar porque las veces que he tocado contigo me he gozado me he disfrutado bastante ya ven si ya ven tú mismo eres me deposite bueno básicamente eso respeto mucho el trabajo de ellos porque me gusta mucho el criterio que ellos tienen porque es muy distinto al que yo tengo eso es lo que me llama la atención del trabajo que hacen ellos porque si fueran igual a lo que yo una cagada claro 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 es que es que es que ahí está ahí está el gusto creo que ahí está el gusto en la diferencia en hacer las cosas distintas ¿y a quién más a mí era de aquí? él ya lo mencionó a Percurrey y a mi profesor obviamente ahora ¿y usted quién hace la dinámica en la orquera? yo no sé no sé que yo la basamos solo pero en realidad todos aportamos por ahí nace una idea y lo complementamos ¿no? yo creo que la mayoría va saliendo en cada ensayo en cada show y vemos si queda o no o sea creo que la mayoría de las cosas que hay hasta ahorita las dinámicas han salido y nos miramos nos reímos y decimos queda pero más sale en los shows en el ensayo no porque no estás familiarizando con el tema y no estás respetando todavía yo creo que es parte también parte de la química que tenemos los tres porque nos jodemos mucho pero bueno al momento de estar en el escenario al momento de estar en el escenario una de las cosas que también se rescata del grupo con el que estamos es que los tres tocamos las tres cosas o al menos por ejemplo nos defendemos muy bien con los demás instrumentos ¿no? el puerto de timbal conga y por ratos cambian y ahí nacen también las ideas ¿no? eso es bastante provechoso a veces él no puede venir entonces él coge conga yo le he visto usted en barra de orquesta también cambiamos la sesión o sea esta sesión rítmica la viste en barra de orquesta esto lo voy a decir ahora no me gusta hablar mucho de de la percepción de mi en base a mí mismo pero he escuchado personas decir que les gusta esta fila o sea en diferentes situaciones que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y que a veces por una u otra razón coincidimos ya sea por nosotros mismos o externamente llegamos al sitio y nos vemos estamos los tres y es chévere porque ya nos conocemos llevamos un rato trabajando juntos y quizá ni tanto rato o sea no llevamos años pero el tiempo que llevamos de verdad lo hemos aprovechado muy bien y como él dice o sea saber de los tres instrumentos tocar los tres instrumentos es conocer cada situación y lo que él puede hacer saber lo que él puede pensar aparte de lo que hemos ido creando este en cuanto a respetar sus espacios respetar los espacios de cada quien y saber la libertad que tenemos cada uno también dentro de poder aportar es que ese es lo importante y la comunicación la camaradería la camaradería o sea es demasiado importante como él dice la química entre nosotros que no es solo al momento de tocar porque no es que llegamos y nos vemos y tocamos ya o sea nosotros así como nos ves aquí somos acá al rato nos jodemos a César a mi querido bueno mira es que ese para mí para mí es el truco es el truco de la sesión de rítmica o de percusión conocerse no está hay que terminar el corte no sino nada más que una mirada o es que un gesto que uno le haga y a uno no conocerse y ahí es donde uno ahí se hace como llave tú sabes que a mí me pasa lo mismo con Paul Huaca claro nos buscan siempre a nosotros siempre nos buscan porque incluso nos hemos tocado con Paul y tremendamente saludos Paul yo te bendiga hijo bueno mira muchachos entonces la dinámica lo hacen los tres o sea los tres se respetan esa es otra cosa hay que respetar hay que respetarle la idea a su compañero porque no no eso no eso no me gusta ya ha pasado ya ha pasado y quien es el que se pone como no eso es lo que no va todo pasa por el filtro yo le doy una idea a él también y él decide él es el crítico el lobo dios el lobo dios mira que hasta la actualidad cuáles han sido sus mejores experiencias sus mejores momentos que le ha dejado la música que ha dejado o sea sabes que hay momentos que uno dice como en chale siempre uno lo recuerda como que si lo está bien viajar conocer varias partes de Perú de otros países para mí me ha llegado mucha satisfacción cobrando barato pero eso yo quiero que los viajes conocer lugares y conocer gente también conocer amigos gracias a la música por ejemplo conozco a la música 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 entonces eso es bonito es bonito porque bueno la mayor publicidad que existe ahora en las redes sociales pero antes era del boca a boca yo lo conozco a él sí yo lo conozco a él y así nos hacíamos como que amigos hacíamos es que fíjate esa es la idea de esto o sea que porque nosotros mismos de verdad hablando la realidad nosotros no conocemos somos nosotros mismos los músicos como tal porque el mismo cantante muy poco conoce a nosotros porque hay gente dice búscame un percusionista pero si tú conoces a fulano mira habla con Edio habla con Alessandre ¿verdad? mira se habla con ellos pero mira cuando no conoces a alguien o si lo conocen pero se hacen lo que no conocen o se hacen lo importante para que para que uno no se dé cuenta que conocen a uno alguna cosa bueno para eso es esto para invitarlo a todos también a que participemos en esto nos unamos en toda esta cosa me pueden escribir la 912 308 313 nosotros ahí con mucho amor mucho cariño le vamos a responder sigan si tocando ese tema antes de responder como tal la pregunta yo creo que lamentablemente en este medio hay mucho ego o sea hay mucho ego y muchas veces pensamos que porque hacemos algo o porque hemos logrado algo podemos sentirnos mejor o más que los demás y nos olvidamos de realmente el verdadero principio de la música que es disfrutar y compartir ¿no? que es un arte o sea la música es un arte que simplemente nacimos con eso y que cuando cuando niños teníamos sentíamos con toda esa inocencia como la disfrutábamos sin saber todavía ni siquiera que era entonces que que el medio se haya vuelto tan tan banal por decirlo de alguna forma es es chimbo o sea es poco preocupante porque porque muchas veces las personas se enfocan más en cómo te miran o en cómo en cómo qué dicen de ti o qué piensan de mí o qué entonces pienso que eso es realmente realmente innecesario porque porque la música viene de otro principio entonces y con respecto a la pregunta que te ha dado la vivencia que te ha dado la música hasta hasta el momento ahora que falta si bueno con el favor de Dios vendrán muchas mejores cosas pero creo que nada o sea la música ha sido literalmente hasta el momento todo mi vida o sea gracias a la música he conocido he conocido lugares y he conocido personas y he podido tener experiencias que creo que sin la música hasta ahora no lo hubiese tenido y eso es de verdad gratificante ok Neira habla por favor Neira no bueno yo tenía el que más habla viste el que más habla el que más cortito 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 nada más está ahorrando está ahorrando energía no bueno gracias a la música yo antes pertenecía a un grupo de cumbia ahí se hablaba se hablaba bueno conocí todo el Perú pero una de las experiencias que me tocó vivir que no es tanto que más me gustó sino que más me marcó fue viajar una vez a la sierra en un camión como ovejas eso fue una de las experiencias que te lo juro que así yo tenga Alzheimer o lo que sea no se me va a olvidar entonces eso a mí que me causa a mí que un día de repente estamos en un escenario un super escenario con 20 mil personas y al día siguiente en chancletas tal como tal como un mortal más de vuelta a la realidad de vuelta a la realidad en este caso he hablado un poquito de lo del sonidista a ver si estamos con unos dos trucos con el sonido y a ver si hay una sola que me dice mira usted aparte aparte de la música usted acaba de estudiar otra cosa si bueno yo estudié lo que dice despachador de aduanas ok pero no me dediqué solamente me dediqué dos años nada más a eso pero estoy atrasalístico si pero a la par hacía la música pero la música me llamó más ya no me daba mucho tiempo levantarme de madrugada temprano después de trabajar ir a trabajar en la aduana no me daba más puro la música tuve que decirle por la música más puro la música ¿Edwin? yo en mi corte podría decirlo he hecho gracias a Dios muchas cosas desde mi niño mi tío me enseñó a ganarme dinero por decir o sea o a saber el valor de las cosas y trabajar de algo sentir que es esforzarse por lo que quieres yo estoy mirando 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 Deira por Dios no bueno yo este como siempre le mencioné yo en realidad músico no soy para empezar yo este me he dedicado que este soy técnico de grabación este no bueno yo he trabajado en cocina también 4 o 5 años también soy este tengo 5 años de experiencia en televentas a eso me he dedicado yo he dedicado a muchas cosas en realidad trabajaba en grifos trabajaba en markets en tierras yo he trabajado de todo técnico de grabación me dijiste técnico de grabación claro yo he estudiado en realidad yo música he estudiado en la universidad de Trujillo ok si tengo una carrera de músico y pues no aprendí no pero si has hecho tu tienes tu micro estudio o algo así se puede decir como se llama este bueno la productora en realidad se llama adlibitum no me pertenece a mi sino también a mi hermano con el que hago las producciones ahí nos dedicamos a hacer arreglos grabaciones este mixing mastering hacemos de todo un poco todo lo que tenga que ver con producción musical y audiovisual ok bueno bueno muchachos ya estamos llegando a la cosa ya vamos a terminar ya esto verdad muchísimas gracias por haber venido sus redes sociales César en encastre en todo en todo yo estoy como Edwin Percussion en Instagram y Facebook ok deira yo estoy como Alexander Deira Music en Instagram bueno en TikTok y Alexander Deira en Facebook o en OnlyFans en OnlyFans una gatita la gatita bueno también este quisiéramos también invitar a los colegas a que se unan a esta iniciativa que está teniendo Joey por favor que le escriban que no tengan ningún temor de escribirle porque es lo mejor que puede estar haciendo para nosotros como se dice porque ustedes saben que la música es un negocio también y si vivimos de esto tenemos que hacernos nosotros toda la promoción que podamos ya que nadie nos la hace nadie más publicidad bueno nosotros mismos no creo que esta es una buena vitrina que de verdad te felicito por por tomar la iniciativa de crearla para las personas que que están detrás que muchas veces el público no ve o no no percibe desde su punto este me parece muy bien que lo hayas hecho y nada si quiera sumar que contacte acá abajo supongo que estarán todos los datos bienvenido sea César y se suscriban y se suscriban y se suscriban agradecerte por la invitación nuevamente y invitar también para que todos puedan participar de repente algunos quieren temor no que yo voy a aparecer en el canal de Joe que tiene o que voy a decir no somos entre amigos y todos siempre tenemos algo que podemos compartir y contar bueno eso es todo bueno muchísimas gracias verdad y ustedes saben suscríbanse a mi canal cualquier sugerencia cualquier comentario me lo hacen saber y sabroso ¡Gracias! ¡Gracias!